A la vida hay que ponerle fe, se te cae para tú otra vez La victoria la consigues tú, enfocada con mucha actitud Yo estoy lista pa'l juego, dime si lo estás tú Dejo en el banquillo el miedo, tengo toda la actitud Porque comprendí que soy capaz de transformar lo malo en bueno Y lo que aprendí de mi rival lo demuestro en el terreno Y sé que los tropiezos te hacen mejor Rojo, amarillo, ese es mi color Que estemos juntos, lo que quiero yo Que es lo que quieres tú Que no se jode la vida Que es lo que quieres tú Que mañana yo no sé Que es lo que quieres tú Lo que el cuerpo a ti te pida Que es lo que quieres tú Solo se vive una vez Yo soy lo que ves No sé qué ves tú Botas en mis pies Nunca me olvido que descalza comencé Vamos a enfocarnos en la prueba y en la cosa Que no te importa el que digan de ti Visualizaste subiendo la copa Con lo que siempre estuvieron ahí Que los tropiezos te hacen mejor Rojo, amarillo, ese es mi color Que estemos juntos, lo que quiero yo Que es lo que quieres tú Que no se jode la vida Que es lo que quieres tú Que mañana yo no sé Que es lo que quieres tú Lo que el cuerpo a ti te pida Que es lo que quieres tú Solo se vive una vez Que es lo que quieres tú A ganar A ganar Salimos a ganar Confiando en lo que soy Sin miedo a mi rival No hay tiempo que perder Jugar y demostrar Dame la mano y ven Que juntos somos más A ganar Salimos a ganar Confiando en lo que soy Sin miedo a mi rival No hay tiempo que perder Jugar y demostrar Dame la mano y ven Que juntos somos más Que es lo que quieres tú Que es lo que quieres tú Que es lo que eres tú Que es lo que quieres tú Que es lo que quieres tú ¡SUSCRÍBETE!